No lo puedo creer, trajiste tu anillo Nuestro anillo De eso quería hablar De nosotros dos Mi anillo Perdón, perdón Luna, perdón Qué torpe fui No lo puedo creer Quédate un momento más aquí Porque al fin entendí Que contigo me tengo el tiempo Quédate un momento más aquí Quédate un momento más aquí Conmigo dije sí Porque al fin entendí Que si no Ya te perdí Oh, 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 dime cómo fue, si me equivoqué, duele tanto tu silencio ¿Dónde está el amor? Que solo hablamos, juntos tú y yo Oh, 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 quédate un momento más aquí, porque al fin entendí Si no, ya te pedí Si no, ya te pedí